Continuamos allí en Colombia, donde el jefe de la FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, reaccionó ante el anuncio del presidente Juan Manuel Santos, quien señaló que el cese al fuego con la guerrilla se mantendrá hasta el próximo 31 de octubre. En Twitter, Timochenko se preguntó si las palabras del mandatario significan que de ahí para adelante continúa la guerra. Tras conocerse los resultados de los comicios, el grupo de guerrilleros aseguró que se mantendría el alto al fuego bilateral y definitivo, así como que la palabra sería su única arma de lucha por la paz. Previamente, el líder de la FARC había señalado que el plebiscito no tiene efecto jurídico alguno. Tras la victoria del no en las elecciones, el grupo guerrillero también indicó que no hay cabida a la revisión ni a la modificación de los seis puntos aprobados en el acuerdo de paz.